¡Hey! Muy buenas y muy bienvenidos a YouTube, soy Alex Gamer en un nuevo video para el canal y hoy les traigo un video más en el cual vamos a ver la mejor semilla de Minecraft 1.16 para mí ¿Por qué digo para mí? Básicamente porque si copian la semilla que les quedé aquí abajo en la descripción y vienen a estas coordenadas que les estoy dejando actualmente en pantalla sé que son unas coordenadas un poco lejanas de lo que viene siendo nuestro spawn, tampoco ni tantas pero si vienen a estas coordenadas como pueden ver allá arriba dice Minecraft 20W20B estamos en la snapshot de Minecraft 1.16 y si nos ponemos en modo espectador vamos a ver qué nos trae esta nueva semilla por alrededor como pueden ver tenemos un pantano, tenemos aquel allá un bosquecito, entre otras cosas más pero lo importante no está a su alrededor ni tampoco aquí afuera y usted me dirá Alex ¿Por qué me traes esto? Si no estamos en el Nether no hay nada importante en el Nether y menos aquí una aldea o algo por el estilo lo que vengo a decirlo es que está bajo tierra es algo que jamás he visto, por lo menos a mí nunca me tocó una semilla como esta y la verdad que se les quiero mostrar porque es muy bonita y a mí me gustó bastante y creo que me voy a armar una serie futura aquí en esta zona y si nos ponemos en modo espectador vamos para abajo y como pueden ver es algo bastante interesante todas las cosas que tenemos actualmente en este sitio desde ya podemos ver que tenemos el Ender Dragon que ahí en ese sitio está el portal solo que destruir lo que está alrededor para hacer un video nomás pero tenemos dos bibliotecas bastante interesantes por esta zona una luego por esta zona aquí otra en el cual tiene cosas bastante curiosas en los cofres y en otras cosas más pero lo importante no es esto básicamente estarán en una zona en la cual está una zona bastante plana donde puedes hacer tu casa tranquilamente sin ningún problema es una zona bastante bonita pero lo interesante está aquí abajo si nos dirigimos aquí tenemos una mina, nada mal ¿no? en donde podemos hallar unos cofres como estos aquí que lo tuve que iluminar así no me perdía nada por el estilo en el cual contiene cosas bastante interesantes y más o menos algunas cositas pero si nos dirigimos a esta zona como pueden ver vemos unos cuantos spawns antes que nada vamos a ver si encontramos por aquí otro cofrecito vamos a ver que contiene por ejemplo en esta zona hay otro cofre en el cual contiene una etiqueta, semillas, en el anterior ya teníamos las semillas de los melones en este ya tenemos semillas de zapallo y como pueden ver tienen bastantes cosas buenas pero aquí no está todo lo bueno así que vamos a seguir recorriendo e investigando un poquito más que nos trae estas semillas si nos dirigimos al lado de esta biblioteca, no aquella, la que está al lado del portal sino esta aquí, encontramos el primer spawn en el cual contiene un spawn de esqueletos y ustedes miran, wow, un portal, fijaros que aquí está la zona en lo que es para ir al dragón y todo aquello y aquí tenemos un spawn que contiene en el cofre una etiqueta bastante de hierro en el cual podemos hacer una espada entre otras cosas, todo muy chulo o sea es muy bonito y tenemos aparte un spawn de esqueletos ok, esto no es todo, si subimos un momentito arriba y nos dirigimos hacia esta zona de aquí vemos otros dos spawns y ustedes miran, ala, si es bastante bueno ok, vamos a ver que contiene, ok, como pueden ver este spawn es diferente sino que es de zombie y en los cofres contiene armaduras de caballos además de unos cuantos hilos que les va a servir para, en un momento van a ver, luego tenemos un disco, bastantes huesos, un poco de comida ok, nada interesante, bueno aquí tiene un spawn si alguien le interesa puede tenerlo y si nos dirigimos a este spawn de que está aquí es de arañas normales si ustedes miran, arañas normales, si, como pueden ver ya tenemos tres spawns la de esqueleto, la de zombie, tenemos la de arañas normales aparte como estamos en una mina hay un montón de spawn de arañas venenosas y además tenemos el spawn de los lepismas que están al lado del portal en estos cofres podemos encontrar una manzana dorada podemos encontrar otra etiqueta también podemos encontrar otro disco más que es diferente mirad que es diferente al anterior y por este cofre es lo que trae lo interesante ¿se acuerdan que dije, guarden los hilos porque aquí va a estar algo interesante? perfecto tenemos un libro de poder 5 no un libro de poder 4, no un libro de poder 2 sino un libro de poder 5 sería que aquí básicamente puedes hacer un yunque también da un par de antorchas, un par de carbones y todo aquello pero te puedes hacer un yunque tranquilamente en el cual ya tendrías un arco de poder 5 nada más, ¿no? para ser un comienzo de episodio bastante bueno nada más, ya no te estoy dando diamantes y nada por el estilo si aquí quieres puedes recorrer un poco más la mina y ver qué misterios más otorga pero esto no es todo, Alex esto no es todo no, no, no si no fuera poco con 3 spawn vamos a recorrer un poquito más, ¿no? si recorremos a ver si me acuerdo en qué zona estuve iluminando bastante para saber más o menos en qué zona estaba cada cosa porque si no me pierdo al momento de grabar y todo aquello fijaos que ahí estaba el otro, el spawn de esqueleto y si nos dirigimos a esta zona tenemos un par de cofres como pueden ver aquí tenemos el spawn de arañas venenosas que estuve diciendo aquí y como este hay unos cuantos más y vamos a dirigirnos un momentito que ahora mismo no me estoy acordando como pueden ver hay bastantes cofres aquí tenemos otro spawn de zombies o sea, llevamos dos spawn de zombies en el cual llevamos una moda de diamante también otra etiqueta llevamos tres etiquetas y más lingotes y otro disco bueno, este es un disco igual que este pero bueno, quién dice no tener dos discos, ¿no? nos ponemos en modo espectador y mirad que es otro spawn totalmente diferente a los demás, ¿eh? porque los otros spawn estaban en esa zona de allí ahí está ahí están los spawn, perfecto aquí está el spawn, si no me equivoco, de zombie no, este de arañas y el de zombie está por... está por acá, ¿eh? créanme, créanme aquí hay otro spawn que este es otro spawn de arañas ¡ah! hay dos spawn de arañas perdón, 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 perdón me olvidé de mostrar este spawn de arañas también en el cual si bajamos son dos spawn de arañas estas son arañas comunes, normalitas en el cual nos dan otra etiqueta un poco más de... mano de hierro un poco más de esto tenemos bastante de polvo ya vamos a quitar la lluvia porque estoy escuchando como llueve y me deja sordo perfecto como pueden ver hay más menas de hierro este es para que se puedan poner la semilla y observar todo lo que hay pero eso no es todo tenemos unos cuantos cofres como pueden ver aquí hay otro cofrecito que no lo estuve entorchando porque son varios y si me pongo a entorchar son bastantes y nos otorga otra manzanadora dorada como estos cofres hay varios por esta zona lo interesante está en este cofrecito de aquí mirad lo alumbré con un montón de linternas porque ya sabía que me iba a perder al momento de grabar y si nos ubicamos en esta zona las coordenadas son las siguientes perfecto encontramos dos diamantes y no solo dos diamantes a pesar que hay unas cuantas antorchas bueno pero una manzana dorada encantada estas son las más complicadas de hallar y por lo tanto encontramos dos diamantes para hacer nuestra espada encontramos bastantes manzanas doradas para ir a luchar o a pelear con nuestro el dragón ya y además tenemos un libro de poder 5 que más queremos con esto aparte de todo el hierro más las etiquetas más todo aquello que nos está dando si nos ponemos en modo espectador vamos a ver unas cuantas cosas más por ahí aquí tenemos otro spawn tenemos varios cofres vamos a investigar un poquito que entrega mirate ahí está el portal ¿no? y por esta zona tenemos las bibliotecas las bibliotecas últimamente no tienen cosas interesantes tienen un par de libros luego aquí tienen también un filo 3 que pueden poner a su a su espada antes que nada un multidispado o sea son bastantes cosas buenas que podemos decirlo y si vamos a la otra biblioteca podemos tranquilamente venir a esta biblioteca tranquilo tranquilo venimos a esta biblioteca y nos otorga más libros que no es nada interesante y por aquí tenemos un bueno protección 3 si queremos ponerle a nuestra armadura o algo por el estilo y nada más por aquí ok por ahí se encuentran un cofre más hay un montón de cofres solo eso le dejo ahí que caiga pero si venimos a esta zona tenemos bastante spawn por lo tanto podemos hacer bastantes granjas y nunca vi o nunca tuve lo que viene siendo todo este loot en en mis mundos o por lo menos en los que he jugado pues ahí hay unos mejores ¿no? pero en sí son bastantes cosas que encontramos en este mundo es increíble todo lo que uno haya se está haciendo de noche es mi mi idea no ahí está perfecto y vamos a dejar esto por aquí dos manzanas por acá un libro por esta zona tenemos otro libro por esta zona tenemos más unas cuantas armaduras como pudimos ver luego dos diamantes que esto es algo guapo ya perfecto y después ¿qué más conseguimos? una manzana de estas oro luego conseguimos un libro por esta zona un libro de poder son bastantes cosas si nos fijamos son una cantidad de cosas increíbles vamos a hacer una foto a esto que seguramente van a ver en la miniatura es increíble todas las cosas que podemos hallar y todas las que nos quedan por ver porque básicamente esto es algo de todo lo que hemos recogido porque quedan un montón de cofres por encontrar todavía ya que es una mina y en una mina hay mil cofres más además en la dungeon hay más y todo aquello así que bueno espero que les haya gustado ya saben que la semilla les dejaré aquí abajo en la descripción y si quieren que les deje aquí en el video si llegan a esta parte esta es la semilla básicamente y estas son nuevamente las coordenadas por si alguien quiere echarle un vistazo más a profundidad perfecto y espero que les haya gustado el episodio si es así regálenme un buen like y nos vemos hasta el próximo web gameplay o nueva semilla o una nueva curiosidad así que nos vemos hasta el próximo gameplay chao 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 j chao chao Gracias.